12 horas 16 minutos y tenemos noticias de último minuto, atención porque hay un incendio en el Cerro San Cristóbal, ahí tenemos imágenes en vivo y en directo, lamentablemente estamos viendo estas imágenes que nos han entregado a nuestro canal, se está quemando el Cerro San Cristóbal, ahí estamos revisando las imágenes y vamos a ver de inmediato las informaciones que hoy día nos están entregando a esta hora. Exactamente, lo consigna la radio Bio Bio, este incendio que está de hecho detrás del canal, si ustedes ponían atención en la transmisión que estábamos haciendo, se escuchaba de hecho sobrevolar un helicóptero por la zona porque se está atacando por aire y también por tierra el cuerpo de bomberos de Santiago junto a brigadistas que están trabajando en este incendio forestal que se produce acá en este principal cerro de la comuna de Santiago. Estamos ampliando en cualquier momento, está el departamento de prensa también desplegado, nos vamos a la pausa y ya volvemos, 12 con 17 acá en el Buenos Días a todos. La noticia nos llama a esta hora de la tarde, 12 con 24, es lo que está pasando en este momento en una de las laderas del Cerro San Cristóbal, hay un importante incendio, de hecho si ustedes escuchan se logra apreciar el vuelo de un helicóptero, el sonido del helicóptero que está combatiendo este incendio, esta llama de incendio forestal que además está siendo trabajado por brigadistas y bomberos ahí en este, el principal cerro, ¿no?, de la región metropolitana. Así es, esto es también lo que consigna Radio Bio Bio, que efectivamente auditores habrían llamado diciendo que vieron una persona salir del lugar que es una parte del cerro donde no hay senderos, que tienen muy poco acceso y sin embargo estaría ocurriendo este incendio que en este minuto está siendo apagado y controlado por el parte del cuerpo de bomberos de Santiago y también brigadistas que están entonces apoyados por este helicóptero que está sacando agua del río Mapocho para tratar de controlar cuando a esta hora estamos viendo que lamentablemente las llamas están cobrando un poquito más de fuerza, así que esperamos, esperamos que pueda ser controlado en los próximos minutos y que no abarque más de lo que es el Parque Metropolitano de Santiago. Exactamente, con mucha gente que además pasa por ese sector y sobre todo durante el fin de semana que tiene muchísima actividad y estamos viendo estas lenguas de fuego, llamas que están lamentablemente sin control a esta hora de la tarde, 12 con 26, es la noticia que nos convoca, que nos llama y que tiene también trabajando el cuerpo de bomberos, los brigadistas, vía aérea y vía terrestre para tratar de extinguir este incendio que preocupa acá al ladito del canal. Así es, pero vamos a estar informando de todo lo que esté en el minuto a minuto ahí en el incendio del Cerro San Cristóbal.